¿Pero tú en qué planeta vives? Si alguna vez te han dicho esto es que o no te has enterado de algo muy importante, o realmente es que eres un extraterrestre. Y como esta última no parece muy probable, en Hazte la Lista ya te contamos hace unos días los temas de actualidad que debías conocer. Eso sí, todos no nos cabían en un solo vídeo, y por eso hoy te traemos más temas de actualidad que tienes que conocer para no quedar como un marciano. Kim Jong-un es el actual secretario general de este país de férreas ideas socialistas, y lo será hasta que se muera. Y tanto él como su padre y predecesor, Kim Jong-il, llevan los últimos 11 años amenazando al mundo entero con su programa armamentístico nuclear, un pequeño pero devastador arsenal de armas nucleares que podrían meternos a todos de cabeza en una tercera guerra mundial. Y claro, cada vez que dan un paso más en sus experimentos, la ONU les sanciona con castigos económicos y comerciales como la prohibición de importar petróleo. Pero nada, que ni con esas consiguen que los norcoreanos dejen de lado sus juguetitos nucleares. Y encima, para rematar, en 2016, Trump llegó a la Casa Blanca y desde entonces la cosa se ha puesto muy fea. Que si Corea amenaza a Occidente con un mar de fuego, que si Trump dice que los norcoreanos se encontrarán con una furia que el mundo jamás ha visto, no sé tú, pero yo estoy temblando. Hace justo 10 años que Steve Jobs presentó el 3 en 1 tecnológico más flipante de todos los tiempos, el iPhone, un móvil con internet y un iPod incorporado. Y tras un montón de cambios, muchas alabanzas y alguna que otra crítica, el pasado 12 de septiembre Tim Cook, sucesor de Jobs, nos presentó sus tres nuevas manzanitas tecnológicas. Por un lado, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, de aspecto igual al iPhone 7, pero que puede cargar de forma inalámbrica. Eso sí, su batería tiene menos capacidad. Y por otro lado, el iPhone X, que apenas tiene bordes y con el que Apple ha decidido sustituir el conocido botón Home con un escáner facial que desbloquea el teléfono. Suena bien, ¿eh? Pues no tan deprisa. Por lo que muchos se llevaron las manos a la cabeza fue por el precio desorbitado de estos dispositivos. El iPhone X de 256 gigas saldrá al mercado por 1.329 euros. Lo de la corrupción política en España es algo de lo que hay que hablar todo el rato, porque siempre está saliendo algún chanchullo. Desde los tiempos de Felipe III, eso de que los dirigentes aprovechen de su posición privilegiada para sacar tajada en beneficio propio, se ha vuelto la tónica general en este país. Actualmente España tiene la friolera de 1.378 políticos imputados por corrupción. Y la lista de casos es interminable. Caso en Marsha, Operación Pokémon, caso Dibar, caso Bárcenas, caso Brugal, tarjetas opacas de Caja Madrid, caso Lezo… Y sí, el nombre Operación Pokémon mola mucho. Pero el caso que más juego ha dado en las sobremesas españolas es la Operación Púnica. En esta, un montón de políticos y funcionarios del gobierno de la Comunidad de Madrid cobraron sobresueldos ilegales por dar concesiones públicas totalmente a dedo. Y esto no sería mucha novedad en España, de no ser porque estas comisiones ascienden a 250 millones de euros. Eso da para muchos iPhone X. Otro indicio de que quizás seas un marciano de paso por la Tierra es que no hayas escuchado hablar de Irma, el peón huracán que ha sufrido el ser humano desde que hay registros. Clasificado como huracán de categoría 5, el nivel de máxima peligrosidad, este terrible monstruo de la naturaleza ha azotado sin piedad el Caribe, Florida, Georgia y Carolina del Sur. Con vientos que superan los 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que sumergieron todo lo que encontraron a su paso, Irma ha llegado a disparar el precio de los suministros más básicos y ha dejado sin corriente eléctrica e incomunicadas a millones de personas. Y lo peor de todo, aunque las cifras no son definitivas, se calcula que ha matado a 60 personas. Seguro que te suenan y seguro que todavía no los terminas de ubicar. Los Dreamers son esos miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo unos niños, pero lo hicieron junto a sus padres como inmigrantes indocumentados. El problema es que ahora, ya adultos, se enfrentan al dilema de su vida. A pesar de sentirse tan estadounidenses como el que más y haberse educado plenamente como ciudadanos de este país, se han visto obligados a vivir en las sombras por miedo a una política migratoria que amenaza con deportarles. Y sentimos tener que sacar otra vez su nombre, pero es que Trump está en medio de todos los fregados. Resulta que en 2012 Obama implantó el DACA, un programa que protegía a todos estos soñadores de ser enviados a sus naciones de origen. Pero claro, con Donald la cosa se ha vuelto de locos. Primero, el republicano dijo que iba a cancelar el DACA, luego prometió que los 800.000 Dreamers se quedaban y desde entonces ha usado el futuro de estos jóvenes como moneda de cambio para que los demócratas le apoyen en la construcción de su Muro de la Vergüenza. Y ahora tomamos un avión desde Estados Unidos para aterrizar en la otra parte del mundo, a Myanmar, la antigua Birmania. Porque allí, concretamente en la región de Rakhine, vive una minoría étnica llamada los Rohingya, principalmente de confesión musulmana, y que según la ONU están sufriendo una cruel limpieza étnica. Aunque todos ellos llevan varias generaciones asentados aquí, el gobierno birmano considera que muchos pertenecen a grupos terroristas y que deberían largarse cuanto antes a su tierra de origen, la vecina Bangladesh. Y como el ambiente lleva caldeado mucho tiempo, el pasado 25 de agosto saltó la chispa. Varios grupos armados Rohingya atacaron las fuerzas de seguridad del país y en respuesta el gobierno dio orden de cargar contra toda esa comunidad. Desde entonces el conflicto ha obligado a casi 400.000 personas de esta hernia a huir de ahí y buscar refugio en Bangladesh. Fruto de la colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, la sonda Cassini partió de la Tierra hace 20 años y durante 7 viajó a través del universo hasta llegar a Saturno, un planeta lleno de misterios. Allí, a más de mil millones de kilómetros de la Tierra, pasó 13 años recopilando material gráfico y científico sobre la composición de este planeta y también sobre sus famosos grupos de anillos. Gracias a sus registros, hoy se conoce que Saturno tiene más de 60 satélitos orbitando a su alrededor. Y lo más increíble de todo, descubrió Enceladus y Titán, dos satélites que podrían albergar vida. Pero después de tan fascinante misión, el pasado 15 de septiembre Cassini tuvo un final digno de un héroe de Hollywood. Se autoinvoló a más de 113.000 kilómetros por hora, precisamente para evitar que las condiciones tan increíbles y vírgenes de Enceladus y Titán se vieran contaminadas por un elemento artificial. Gracias Cassini. Pero si de algo tienes que estar al día para afrontar cualquier conversación de actualidad, es de las nuevas temporadas de series. Por un lado tienes The Walking Dead. Si te van los apocalipsis zombie y no conoces esta serie basada en el cómic de Robert Kirkman, ya estás tardando en verte las siete temporadas que preceden al estreno de la octava, este 22 de octubre. Menos tiempo vas a necesitar para ponerte al día con Stranger Things, la serie con tintes ochentero fantásticos heredera del universo Spielberg, que estrenará su segunda temporada el 27 de octubre. Y terminamos con nuestra serie favorita de todos los tiempos, Narcos. Sí, nuestras plegarias han sido escuchadas y su tercera temporada, ya disponible en Netflix, sigue contando los entresijos del tráfico de cocaína durante los años 80. ¿Qué? ¿Te ha gustado este viaje por la actualidad terrestre? Como ves, aquí pasan cosas muy buenas y también cosas muy malas, pero conocerlas todas nos ayuda a no repetir errores del pasado.